La crítica en un minuto El diablo a todas horas La película, durante la primera mitad, tiende a ser una mezcla de historias innecesarias y que casi nada tienen que ver con la resolución final. La trama se torna interesante cuando se maneja en tiempo presente, cuando Tom Holland pasa a ser el actor principal. Pero esto solo ocurre en la segunda mitad. La banda de sonido es buena, al igual que el tratamiento sonoro. Las actuaciones son buenas, pero se pierden en medio de muchas historias intrascendentes y personajes secundarios que no llegan a aportar algo interesante a la historia. Robert Pattinson, Bill Skargard y John Clark son meros rellenos para justificar semejante inversión. La película funciona a pesar del Star System. El montaje es bueno, aunque son numerosos y muy notorios los errores de continuidad de los actores. Un punto negativo es la voz en off, dándonos información que la imagen no llega a transmitir. Pero más allá que haya personajes y escenas que sobran, la película funciona bien. Y aunque nadie se los diga, el que recoge a Tom Holland es Charles Manson. Mi puntaje es 3 de 5. Aprobada. ¡Gracias!